Gracias a un convenio entre el sector público y privado, cerca de 900 desmovilizados tendrán la oportunidad de conseguir un empleo que les ayude a su proceso de reintegración a la vida civil. Esto será posible a través del establecimiento de un fondo regional de empleo que contará con más de 3.200 millones de pesos aportados por la Agencia del Gobierno de Estados Unidos, USAID, y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras. El fondo fue conformado mediante la firma de un acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos, la Organización Internacional para las Migraciones, Confecámaras y la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. La firma de convenio se llevó a cabo el 28 de octubre en la Casa de Nariño con la presencia de representantes del sector privado y de estas entidades. Un modelo de cómo es que la comunidad internacional puede tener un impacto directo y concreto en las comunidades de un país. Modelo sobre cómo es que el sector privado y el sector público pueden trabajar y colaborar como socios y modelo sobre cómo es que el sector privado puede ejercer su responsabilidad social empresarial para ser un socio en sus comunidades y sus regiones. Bajo este proyecto se espera ofrecer 750 empleos y 100 proyectos productivos que fortalezcan los procesos de reinserción a la vida civil de población desmovilizada y así contribuyan a la búsqueda de la paz en el país. Demos la oportunidad también a las personas que han sido víctimas de la violencia, a los desplazados, a los colombianos de bajos ingresos que nunca le han hecho daño a nadie, están esperando una oportunidad para que el proceso sea equitativo. Confecámaras trabajará con 12 cámaras de comercio regionales para apoyar esta iniciativa en el Urabá antioqueño, Montería, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta, Villavicencio, Cali, Cincelejo e Ibagué. Y qué mejor que las cámaras de comercio aparen y reciban a esos empresarios que quieren vincular los movilizados. A la fecha se han realizado contactos con 26 cámaras de comercio del país y con 50 empresas que han mostrado interés en participar en este proyecto. Y como dice Wilber, así es como nos tomamos el futuro muy en serio. USAID, trabajando con los colombianos por un futuro mejor.